El corazón de los hijos del lugar Unirnos a abandonar con emoción La etapa y los ignorados Del trabajo a la unión, a la paz Hoy tus hijos morirán curados Por la patria su Dios y el hogar La etapa y los ignorados Eres tu familia, gestora de heroicas acciones Eres tu familia, mágica estrella De la paz y el cuartel de leones Son tus hijos valientes y alzados Entre el rudo, redor del combate Laboriosos, siempre salsados En el rudo, redor del combate En el rudo, redor del combate Es solada la fina tu alma El ideal punto agusta cabeza Esas selvas sombrías la palma Que conquistan tu nombre, interés El corazón de los hijos del lugar Unirnos a abandonar con emoción La etapa y los ignorados Del trabajo a la unión, a la paz Hoy tus hijos morirán curados Por la patria su Dios y el hogar De la patria su Dios y el hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!